¡Abduzcan! Voy a estar respondiendo También si quieres que lea una review De alguna textura que sea de tu agrado Házmelo saber aquí en los comentarios Bueno, pon el nombre de la textura Yo la veo y la traigo, ¿ok? También avisarte que voy a traer texturas Este... Menos pro Para celulares de gama media o baja Y ya está Básicamente eso, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esta review La verdad es que esta textura Ojo, es para la gente que tiene una tarjeta gráfica Es RTX Si no tienes, este... Pronto voy a estar traiendo texturas para ti ¿Qué, Endis? A mí yo no veo tarjeta gráfica ¿Por qué subes este video, bro? No, no es el único suscriptor Hay muchos suscriptores, ¿ok? Mucha gente me pide esta textura ¿Tú no? ¿Ok? Porque luego hay gente que se molesta Pero bueno, vamos a dejarse a un lado, ¿no? Como puedes ver, se ve bastante real La verdad, yo estoy con shaders en Minecraft Java Y me gusta más el RTX que los shaders A ese punto te lo pongo El agua se ve brutal Siento que estoy nadando en ella De hecho, si ves para arriba Se ve así como si literalmente fueras a salir Y eso está bastante épico Tiene unos reflejos increíbles En este caso, como puedes ver Está bastante genial O sea, puedo ver casi mi casa ahí atrás De hecho, se puede ver realmente Si puedes hacer atención El cristal es totalmente transparente O sea, es como un cristal de la vida real prácticamente Puedes estarlo viendo aquí Está bastante genial Está bastante cool Bueno, aquí el solecito cala El solecito pega, pega, pega La luz también se ve bastante genial Está bastante cool Literalmente se ve como está la miniatura Con RTX y sin RTX Nada más para que veas Este, básicamente eso, ¿no? Pero bueno Esta es la textura Ahí hay unas cosas que me encantan de ella Deja, voy para allá Para que veas básicamente como se ve Nada más que tengo que meterme a mi casa Que se entra por acá a la derecha Porque no tengo entrada ahí Para que no me entren monstruos Un dato curioso Nada más en lo que te cuento Lo que llevo a mi casa Y ahí está, ¿no? Este, ok Si te fijas Vamos a hacer de noche Es time Time Set Night Para empezar lo hacemos de noche Se prenden estos Y se ven hermosos Obviamente se ve súper cool Se ve bastante padre Pues te digo Es por el trazado de rayos que tiene, ¿no? Tal cual Si seguimos hacia acá Hacia la derecha Si seguimos aquí derecho Este, bueno También está mi casita Pero Lo cool de esto Es esto que te voy a enseñar aquí Bueno, para empezar Las lámparas se ven bastante padres Pero Deja nada más llego aquí Mira, por ejemplo Ve los reflejos estos que se generan aquí Están bastante genial Está bastante OP Todo lo que se genera Y esto, bueno Es debido a la textura Ojo Todo lo que tienes que instalar Este Va a estar en un link en la descripción Es directamente en la página Pero tienes que descargarte los complementos Que bueno Es click Clear Clear glass Clear water Glowing glass Terracota Brilla la terracota Este Brilla el Clay ¿Cómo se dice el Clay? Arcilla Este, bueno Este es para que se vea Como espejo Los sobres brillan Así, ¿no? Básicamente los Bueno, creo que ahí está O sea Brilla Cool Épico, ¿no? Bastante padre Este La verdad es que se ve muy 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 cool Muy cool Está 10 de 10 Esta textura Desde el punto de vista La recomiendo Sí Si tienes la posibilidad De tenerla Sí la recomiendo Totalmente Está bastante cool Te digo Los reflejos que tiene Aquí Son increíbles El portal Se ve ahí Y bueno Realmente ahí está el portal Por eso es que se ve Y un poquito más ¿No? Entonces chicos Pues nada Una vez dicho esto Pues esta es la textura Link de descarga en la descripción Te digo Próximamente voy a estar subiendo videos Para aquella gente que no tiene RTX Este Voy a subir un top 5 Paquetes de textura Sin Este Sin Goku Tengas tarjeta gráfica ¿Ok? Pero ahora chicos Nos vemos en el siguiente video Te me cuidas Te lavas la colita Y hasta la próxima ¿Ok? Chau chau